Este viernes encaminamos acciones por el bienestar de los ciudadanos. De Santurbana Casa, el mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas, recibió al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero Vérgel, y firmó un convenio interadministrativo con el acueducto metropolitano para llevar agua potable a las más de 14.000 familias de la ciudad. Se impactarán inicialmente a los barrios ubicados en el sector norte y las zonas colindantes a Provenza. La inversión será cercana a los 35.000 millones de pesos. Por otra parte, Bucaramanga incrementa la cifra de vacunados diarias contra el COVID-19. Llevamos más de 9.234 personas mayores y personal médico de primera línea inmunizados. Es de anotar que se revisa la ampliación de los puntos de vacunación en donde se habilitarían escenarios como el Coliseo Bicentenario, el Coliseo Edmundo Luna, el Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa y el Patinódromo Roberto García Peña. Por último, se avanza a buen ritmo con la repotencialización del parque recreativo ubicado en la Carrera 22 con calle 112 del barrio Provenza. La inversión asciende a los 442 millones de pesos y se espera a finales de abril hacer la entrega correspondiente. Así seguimos construyendo con cifras y datos una Bucaramanga de oportunidades para todos.